Las mascotas, compañero, como algo muy natural, al que se habrá visto, compa, pues póngale su bozal. Que le pongan el bozal. Con show de trova, reinado, concursos y disfraces se realizó la gran fiesta de mascotas en el Parque Las Mojarras, donde llegaron alrededor de 600 personas con el fin de socializar el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo que queríamos, y más que todo, de tener hoy un show, de tener una fiesta, es de crear conciencia en las personas que tenemos y las que no tenemos mascotas, ya que ellos no son uno más, sino son parte de nuestra familia. Y precisamente, ya que estamos socializando nuestro nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana, hoy por eso hemos decidido de esta forma, lúdico-recreativa, socializar aquellos artículos donde nos dicen lo de los deberes y responsabilidades con nuestras mascotas. La Secretaría Local de Salud también acompañó esta jornada con una masiva participación en la vacunación de los más consentidos de los hogares florideños. Se aplicaron 150 vacunas entre caninos y felinos, la vacuna es contra la rabia, es antirrábica y se hace anualmente. Muy bueno porque estos animales necesitan sus vacunas y pues es para las personas que las vacunas también son un poco caras, esto es bueno esto porque los perros se vacunan y gratis. La responsabilidad no es solamente darles un platico de comida, sino mantenerlos al día lo que es con las vacunas, con su seguridad, con todo, como debe ser la responsabilidad de tener un animalito, pues debe ser completa. Gracias.